en este vídeo te voy a enseñar una manualidad que puedes hacer con tu hijo en casa que una botella de la nebulosa necesitarás colorantes de alimenticio colorante en polvo una botella o un frasco agua algodón y glitter puede ser una botella de plástico ya una de estas que sea transparente ya yo tengo esta de vidrio porque la encontré muy bonita pero puede ser una con una botella de plástico ya en el caso que tu hijo sea chiquitito y la idea es que no se quebre ya pero lo hacer en esta porque es como bonita la botella la nebulosa tiene muchos beneficios para los niños sobre todo para los más pequeños que son inquietos o hiperactivos porque se licen la botella sensorial o la botella del calma ya ayuda a que el niño se relaje y estimula los sentidos la idea de esta botella obviamente es con los colores y el algodón es simular o plasmar parte del cielo de la noche o del atardecer en un poquito de agua vamos a agregar un poco de colorante yo voy a usar este de color rosado puede ser el color que tú quieras pues el colorante alimenticio el que tú o algo que pinte el agua ya y vamos a agregar algodón deberás agregar también glitter pueden ser glitter en forma de estrella o la brillantina que tú tengas o glitter que tengas en casa voy a mezclar aquí bien puedo usar una botella insisto de plástico de esta transparente que cierre bien para que no se salga el agua ya yo voy a hacer después más adelante otra con una botella de plástico me encantó hacer esta manualidad porque se ve muy bonito vamos a agregar ahora algodón y le vas a ir agregando a esto otro color y otro poquito de agua ahí está vamos a agregar un poquito más de color a cada otro color y le puedes agregar más algodón y agua la idea es como ir intercalando los colores y el algodón puedes ir agregando como te digo brillantina y vas colocando el color que tú más quieres es una manualidad muy linda especial para hacer con los niños en casa puede usar un frasquito chiquitito de plástico o de vidrio que sea transparente para que la idea que el niño pueda ver los colores ahí estamos y voy haciendo echando más agua para llenar mi botella yo uso una botella grande ya puede ser la más chiquitita hay gente que lo hace pero lo hace un frasquito más chico a mí me gustó hacerla en grande porque la botella era muy bonita por eso aproveché de hacer esta manualidad es especial también para aquellos niños que tienen algún tipo de autismo o estrés ya yo tengo una hija acá que tiene asperger y ella le encantó la botella esta es la botella de la calma yo al final le eché brillantina y acá te dejo algunas ideas que puedas hacer en casa espero que te guste el vídeo dale like al canal y suscríbase comente comparta con sus amigos y haga esta linda manualidad con su hijo que le va a encantar